Madrid, España. Guión Justina, el androide creado por el Laboratorio de Biorobótica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, ganó el primer lugar en el concurso de robots de servicio realizado en el Congreso Mundial Iros 2018 de Madrid. El proyecto compitió contra otros siete de España, Portugal, Reino Unido y Pakistán, informó la Organización de la Conferencia Internacional de Robots y Sistemas Inteligentes, Iros. Justina es un robot de servicio al que se le puede dar cualquier orden y ejecuta un plan para realizarlo, explicó a EFE, al inicio de los cuatro días de la competencia, Reinaldo Martey, líder del equipo Pumas de la UNAM, que viajó a Madrid para participar en el torneo, organizado por la Liga Europea de Robótica. Los robots de servicio son capaces de interactuar, y asistir a las personas en el hogar, explicó Martey, quien consideró que la tecnología va hacia esa área de investigación, y destacó que hay muchísimas cosas que una persona hace en casa. Pero que para un robot son complejas. A pesar de esa complejidad, Justina, que actúa de forma totalmente autónoma, ejecuta órdenes como, ve a la cocina, busca una bebida, encuentra a una persona y llevársela, además reconoce rostros y voces. La robot mexicana se enfrentó a cuatro pruebas que se realizaron dentro de un apartamento, donde fue capaz de abrir la puerta, determinar si las personas eran conocidas, por ejemplo un repartidor o el cartero, e interactuar con ellas para saber qué querían y acompañarlas en su tarea. También reconoció cambios de objetos y de su posición en el apartamento, además de ejecutar órdenes de la persona que vivía allí. Hugo Estrada, Jaime Márquez y Julio Cruz, estudiantes de posgrado y maestría de la UNAM, crearon junto con Martey este proyecto, el cual fue dirigido por Jesús Zavi Carmona, titular del Laboratorio de Biorobótica de la UNAM. ¡Suscríbete al canal!